No quiero ser más sola, mucho menos tu problema Y a tarde te da el sueño, y no vuelve de nuestro amor Y vas a querer remediarlo, solo con pedir perdón Si no me respondes, como tú me enamorar de mi bitch Como tú me quieres dejarte, si no sabes un beso sin sufrir Y quiero expresar en cada lado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!